hola y bienvenidos a un nuevo vídeo hoy tendremos una clase de inglés y aprenderemos sobre las fechas aunque es algo sencillo hay que tener en cuenta algunas normas que aprenderemos en este vídeo están listos vamos a ello antes de aprender cómo se escriben y producen las fechas repasaremos los meses del año que luego utilizaremos ya no hay enero peborí febrero march marzo april abril may mayo jun junio julio agosto septiembre septiembre october octubre november noviembre december diciembre repetimos adiós Con respecto a los números que usaremos en los días de las fechas, debemos saber que usaremos los números ordinales, como por ejemplo, First, Second, Third, etc. Y no usaremos los cardinales como en el castellano, como por ejemplo, One, Two, Three. Ahora, aprenderemos los números ordinales. First, Primero. Para los números ordinales, tenemos que tomar en cuenta las dos últimas letras de la palabra. First termina en ST, por lo que estas dos últimas letras las pondremos después del número. First, Primero. Second, Segundo. Como esta palabra termina en ND, lo que hacemos es colocar estos términos después del 2. First, Second, Segundo. Third, Tercero. Como termina en RD, lo colocamos después del número. Third, Tercero. Fourth, Cuarto. Como termina en TH, lo colocamos después del número. Fourth, Cuarto. Fifth, Quinto. Sixth, Sexto. Como termina en TH, lo colocamos después del número. Sixth, Sexto. Y así, seguimos consecutivamente. Veamos otros ejemplos. Twenty-First. Como termina en ST, colocamos estos términos después del número. Twenty-First. Twenty-Second. Al terminar esta palabra en ND, colocamos estos términos después del número. Twenty-Second. Twenty-Third. Como termina la palabra en RD, colocamos estos términos después del número. Twenty-Third. Y así, seguimos consecutivamente. Veamos un último ejemplo. Thirty-First. Como termina en ST, estos términos se colocan después del número. Fifty-First. Con respecto a los años, normalmente se leen en grupos de dos. Por ejemplo, 1994 se leería. Nineteen ninety-Four. Aunque a partir de los años 2000 se lee el número completo. Es decir, 2001 se leería. Two thousand and one. Ahora, que ya tenemos todos los elementos, vamos a ver el orden a seguir para escribir y pronunciar las fechas. Dates in English. Para decir las fechas en inglés, este es el orden que tienes que seguir. Primero decimos el mes. Month. Luego decimos el día. Day. Y por último decimos el año. Year. En español se sigue un orden diferente, así que ten mucho cuidado de no confundirte. Vamos a repasar lo que hemos aprendido. ¿Cómo dirías? ¿Dos de febrero de 1998? Muy bien. La respuesta es February 14, 1998. Repetimos. February 14, 1998. Sigamos con otro ejemplo. ¿Cómo dirías? ¿8 de agosto de 1974? ¿4 de agosto de 1974? Correcto. La respuesta es August 8, 1974. Repetimos. August 8, 1974. Vamos con un último ejemplo. ¿Cómo dirías? 10 de abril del 2000. ¿Cómo dirías? Muy bien. La respuesta es April 10, 2000. Repetimos. April 10, 2000. Y recuerda que la forma correcta de escribir una fecha en inglés es guiándote por este orden. Mes. Month. Día. Date. Y año. Year. No era tan difícil, ¿verdad? Y recuerda que la mejor forma de aprender es leer. Chao, chao. Y no te olvides de lavarte las manos. No era tan difícil, ¿verdad? 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 Gracias.